Hábitat y Música Limón 2010 12 de diciembre, entrada totalmente gratis, organiza Hábitat y Música Eventos, auspicia el gobierno municipal de Limón Indanza y Porta, se controlará el ingreso de niños, personas en estado de variedad y venta de bebidas alcohólicas a sus alrededores. Recuerda, este 10 de diciembre en el Malecón, Avenida 12 de diciembre, Hábitat y Música Limón 2010, Second Edition, disfruta las fiestas con Cultura Prevención, este es un mensaje de Hábitat y Música Eventos.